¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Justamente es como una isla pequeña en forma de redonda No sé cómo funcionan estos bloques Ah, ok Vale, tengo que ir ahí, ¿eh? Es como el skyblock, pero diferente Entonces, a ver Eh... Voy a hacer una mesa de crafteo, eso, para empezar y voy a colocar... No sé cómo funciona, ¿eh? Está de esto Vale, serie Se me complica el asunto Está más complicado de lo que yo me pensaba Y voy a hacer el... Creo que ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? Atención Habría que hacer una escalera Vale, esto es como si fuera mi casa, ¿no? Vale Pues entonces me voy a hacer la cama Y la voy a hacer aquí abajo Vale, vale, vale Está todo aquí, ¿eh? Vale, aquí hay cama Vale ¡Oh, casi me caigo ahí! A ver, que no pasaría nada Porque no hay nada malo Pero bueno ¡Hombre, un señor! Necesito Bueno, bueno, bueno Bueno, la que se me está formando aquí ¡Pam! ¡Pam! No voy a llegar Es que no llego Es que no voy a llegar No por ser café, pero es que Es la realidad ¡Hombre! ¡Vanana de fantasma! No llego No llego No llego ni de blast ¿Te imaginas que llego? ¡Uf! No llego, ¿eh? No llego, pero Pero por lo menos O sea, los bloques sí que me van a llegar Pero Lo que no llego es aquí ¿Sabes? Sobrepaso Ese Límite Voy a utilizar los bloques de madera Poquito a poquito Esta escalera Obviamente Que la haré Más amplia, ¿eh? Es lógico Que la haré más amplia A ver Bueno, 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 bueno Bueno que ya se ha hecho de noche Bueno que ya se ha hecho de noche Vamos a dormir Generador de piedra Entonces Claro, para eso necesito Necesito una zona Aquí Yo creo que sería aquí ¿Vale? Aquí va la lava ¡Espale! Mami ha parecido escuchar algo Uno, dos, tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Y en el quinto ¿Ves? Como escucho los zombies Vale Si mis cálculos no han fallado ¡Oh! Gracias Vale, menos mal Me ha salido, me ha salido Vale, aquí tengo hierro Que todavía no lo voy a picar Aunque sé que estás deseando Que lo pique No lo voy a picar Porque Eh Por cierto Tapo la lava Porque si no ya sabes Lo que pasa, ¿no? Si no ya sabes Lo que puede llegar a pasar Eh A ver Espérate La escalera ¿Dónde está la escalera? Nanananana Puedo subir De forma más rápida Y más cómoda ¿Por qué? Porque con esto Me puedo desplazar A otras islas Como por ejemplo Aquella de allí A ver Está complicado, ¿eh? ¡No! ¡Me lo creo! Vale Ahí está Por lo menos Tener El puente Hecho 6 5 4 3 2 1 ¡Uf! Esto, ¿vale? Que es lo que yo quería decir Eso es Para poder hacer Un casco Para poder respirar Debajo del agua Un casco Con Apnea No infinita Pero sí que te ayuda A aguantar Un poco más Building of Isaac Que ese Veo que os ha molado Bastante Estoy leyendo Voy leyendo los comentarios Y mola Os mola, ¿eh? Os mola tanto como a mí Eh Así que Os lo traeré Os lo traeré Más veces El de Building of Isaac Zombies Hay bichos Duerme, duerme, duerme No se puede dormir No sé ni cómo iluminar esto Ahí está Una ahí Otra ahí Ahí está Perfecto Aquí tengo Al El templo Este Submarino Que vendremos Otro día ¿Vale? Yo lo que quiero hacer Ahora son los puentes Ah, que eso sigue Eso Bueno, bueno, bueno Bueno, pero esto ¿Qué es? No, me lo creo He perdido la antorcha Más piedra Así que Necesito ir a Farmear Más todavía Mucho, mucho más Mucho, mucho más Perfecto Me los guardo Me los pongo ahí Por si acaso Da un miedo esto Hombre, desde aquí arriba Podríamos ir para allá, ¿eh? Podríamos hacer Dos puentes Ese de ahí Y este de aquí arriba Para poder terminar el puente Vale, hay más Islas Bueno, es que hay Por todos lados, ¿eh? Por eso quiero hacer Las conexiones estas Con los puentes Poco a poco Pam 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 Me gusta Entonces Por allí Vale Hay otra isla Hombre Puedo No, mejor no me la juego A ver Vale Vale Voy a hacer Lo que había dicho antes Vamos a caer ya de allí A ver Uf 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 ¿Ves? Y así por lo menos Ya tengo Las islas Conectadas Entre sí No Me falta llegar hasta allí, ¿eh? Vale Estoy viendo que allí Hay como palancas Quizás esto de aquí Vale Tiene palancas Ojo Uf Vale Eh No sé si es buena idea Quitar esto Eh Vale Espera Eh Ok Ok Y bueno Esto ha sido todo Tu like Comentario Compartir Compartir Y suscribirte Si te Si te gusta Mi contenido Un abrazo De Oshita Ahí está Si te gusta No sé si te gusta